En las comisiones al final tienes más dinero de la jubilación, pero mucho más. Además, al contratar un plan de pensiones con ING Direct, te estarás contratando un plan número uno en rentabilidad y con grandes ventajas fiscales. O para y verás. Ah, y si ya tienes un plan de pensiones, puedes cambiarlo a ING Direct sin coste alguno. Llámanos al 901-10-10-40. Ya lo has visto, cuántas menos comisiones pagues. Más dinero te quedará para cuando llegue tu jubilación. ING Direct, tu otro banco y cada día le más gente. Estoy realmente impresionando su empresa. La cosa pinta bien. Gracias. Como pudo ver en la presentación, también estamos en Asia. Sé que tiene una oficina nueva en Singapur.